Logramos rescatar a México, pobres pendejos, pobre gente, ahora por mil pesos que les dimos nos van a tener que aguantar, jejejejeje, ni se imaginan lo que nos va a pasar, y que sigan aguantando, por mil pesos que les dimos, mira, 100 pesos, 100 pesos, bueno, bueno, pero bueno, yo les di mil, les di mil y compramos, ¿verdad?, ¿cuánta gente compramos?, yo les di a Peña Nieto mucho dinero, y la gente hoy en la noche le vamos a dar una sorpresa a toda la gente, ¿sí?, ayer estaban bien entretenidos con el fútbol, hoy tómenla su fútbol, y de hoy en adelante, mi amigo Peña, vamos a gobernar. Logramos que la gente se vendiera, eso es lo que hemos logrado nosotros, dormir a México como siempre, nosotros podemos, porque la gente de México no ha despertado, sí, la gente de México todavía cree en los santos reyes, dicen que los perros a los 40 días abren los ojos, pero México no los ha abierto, gracias. ¿Qué nos puedes decir, Rata?, ¿cuántos votos compraste?, Pues, pues mira, ya te puedo decir que, pues sí, fueron algunos, pero nomás poquitos, como 5, 5 millones, sí, más o menos.